Buen día, amigos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis de lujo. Uno de los nombres que más suenan para el mercado del Barça durante este verano, aunque se prevé que pueda ser un culebrón, es el Damadou Onana Internacional Belga de 22 años actualmente en las filas del Everton. Como ya hemos comentado, el Everton para cuadrar cifras se va a ver obligado a vender a sus estrellas, entre ellas Amadou Onana. Un nombre realmente que tiene fascinado a Deco y que ya Hansi Flick también ha dado el visto bueno a poder intentar acometer esa operación. Sobre todo aprovechándose de la necesidad de vender de los de Mersey de cara a la próxima temporada, si no quiere ver cómo vuelve a ser sancionado por asuntos económicos. La no adquisición de 7-7 Partners, el Fondo de Inversión Norteamericano, que en un principio iba a hacerse con la propiedad del Everton, ha supuesto un mazazo auténticamente bestial a nivel económico a los de Goodison Park. Vamos hoy a analizar realmente un poquito más, a conocer quién es y cómo juega, sobre todo, Amadou Onana. 30 partidos ha jugado en esta temporada, dos goles, una asistencia, unos números bastante interesantes para tratarse de un pivote defensivo. Top 7 de virtudes de Amadou Onana, como hemos venido observando para la gente que no lo conozca. Amadou Onana es un internacional belga conocido sobre todo por esa versatilidad, potencia y habilidad en el centro del campo. Aquí os vamos a comentar las 7 principales virtudes que destacan en su juego. 1. Obviamente, la primera característica es la que se ve a simple vista. Fuerza física. Amadou Onana es un jugador físicamente imponente, lo que le permite ganar duelos uno contra uno, cuerpo a cuerpo, y proteger el balón con suma eficacia. Además, debido a su corpulencia física, abarca gran parte del campo. Es un box-to-box actual, del fútbol actual, que también tiene muchísima llegada. 2. Capacidad aérea. Su altura y habilidades aéreas lo convierten en una auténtica amenaza en jugadas a balón parado, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Como ya hemos comentado, es un jugador que tiene llegada, que tiene gol, y que no descuida las virtudes ofensivas que tiene, a pesar de ser un pivote bastante, bastante defensivo. Número 3. Versatilidad. Puede jugar en varias posiciones del centro del campo, no simplemente en esa posición de pivote, adaptándose a diferentes roles, ya sea como un mediocampista defensivo, o un box-to-box, que en el Barça, desde la salida de Fran, que sí, no tenemos. Número 4. Lectura del juego. Onana tiene una muy buena comprensión táctica y lectura del juego, lo que le permite posicionarse correctamente y anticipar las jugadas del rival, guardando, obviamente, las distancias del inigualable Sergio Busquets. Amadou Nan es un jugador que, además de poseer ese físico, que, por ejemplo, no poseía Sergio Busquets, sí tiene algunas de las virtudes que tenía Busquets, como es la anticipación y saber dónde va a ir el rival y la pelota, anticipándose a la acción. Número 5. Distribución del balón. Posee una muy buena capacidad de distribuir el balón, facilitando las transiciones del juego, desde la defensa hasta el ataque. En un hipotético 4-2-3-1 de Hansi Flick, en el FC Barcelona, que es lo que ha venido planteando, generalmente, tanto en la selección germana como en el Bayern de Múnich, el papel que podría dar Amadou Onana sería bastante, bastante interesante. Número 6. Obviamente, para un pivote defensivo, el trabajo defensivo es fundamental. Amadou Onana es eficaz en tareas defensivas con una muy buena capacidad para interceptar pases y realizar, sobre todo, esas entradas precisas. Esa anticipación en el 1-1, en el cuerpo a cuerpo, gracias a su gran capacidad física y a su volumen físico, son actitudes, ahora mismo, que el Barça tiene muy en cuenta, sobre todo, de cara a poder intentar acometer al menos esa ejecución de Amadou Onana, un hombre que realmente es que tiene enamorado a Deco y para mí es un jugador bastante parecido a Yaya Toure. Número 7. Energía y resistencia. La resistencia física de Amadou Onana le permite mantener durante los 90 minutos, algo de lo cual carecíamos en las últimas temporadas, un alto nivel de rendimiento durante todo el partido. Como hemos comentado, le permite cubrir grandes distancias, abarcar grandes espacios dentro del campo, sobre todo en lo que se refiere a la línea medular. Además, como hemos comentado, también puede desenvolverse en esa posición de box-to-box, típicamente premier, ¿no? Aunque en el Everton ha venido actuando a nivel de pivote defensivo, pero es un jugador, como hemos comentado, con bastante llegada. 30 partidos. Ha disputado el bueno de Amadou Onana esta temporada en la Premier League con el Everton y ha marcado para los de Mersey dos goles y ha dado una asistencia. La obligación de vender de Everton podría acercar un poquito más a Amadou Onana al Barça, dar esa pequeña opción a un jugador que realmente tiene enamorado a Deco y que bajo mi punto de vista también sería el jugador perfecto ahora mismo en el caso de que no pudiera llegar Joshua Kimmich para el puesto de pivote en el FC Barcelona. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El Everton, además de Anana, también tendría asociación de vender, por ejemplo, a Pickford, entre otros muchos otros. Pero el Barça, sin tener que subir de sus 40 millones de euros, ahora sí, para un jugador valorado en 50, podría tener la sartén por el mango. Jugador súper interesante, que creo que podría encajar perfectamente en el Barça de Hansi Flick. Dale un fuerte like al vídeo, majos, suscribiros, activad la campanita de notificaciones, es gratis, no os cuesta nada y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Hasta la próxima. Vizca Barça. Vizca Barça. Vizca Barça.